Hice con la luz de tu mirada Mi gurú, mi adivinanza y mi bola de cristal Hice mi sonido, mi tonada, mi cuaderno, mi guitarra Mi canción sin estrenar Hice de tu cuerpo, mi novela, de tu pelo Mi quimera, mi cadencia y mi compás Hice de tu oído, mi poema, de tu ombligo Mi teorema y mi signo zodiacal Eres mi magia completa Mi cabal hechicera Mi eterna vanacea Mi fórmula secreta Mi karma, mi profeta Mi piedra talismán Eres mi alquimia perfecta Mi fuego de proveca Mi guija predilecta Mi genio en su botella Mi rumas de santera Mi pócima letal Hice de tus dedos, mi frontera De tu anhelo, mi receta De tu aliento, mi alquitrán Hice de tu boca, un trabalenguas De tu aroma, la respuesta Que aspiraba descifrar Eres mi magia completa Mi cabal hechicera Mi eterna vanacea Mi fórmula secreta Mi karma, mi profeta Mi piedra talismán Eres mi alquimia perfecta Mi fuego de proveca Mi guija predilecta Mi genio en su botella Mi rumas de santera Mi pócima letal Hice de tu oído Mi poema De tu ombligo Mi teorema Y mi signo Zodiakán Música